Gracias, gracias por la invitación y gracias por este escenario tan 360, entonces uno termina mareado haciendo estas conferencias, pero estos son los podios más hermosos y más conectivos con la mente humana. Bueno, para mí llegar a Guadalajara siempre es una oportunidad para revivir todos esos grandes recuerdos, tengo dos hijos tapatíos y bueno, para los que no saben, soy mexicano también. Y bueno, esta va a ser una conferencia de ventas y de lo más importante que existe en la vida del ser humano, del ser. Cuando uno tiene el ser muy desarrollado, aunque no sepas vender, vendes. Pero si además tienes técnicas de ventas, logras cosas maravillosas. Entonces vamos a empezar, vamos a hacerlo lo más práctico posible, entre los que tienen papel y pluma, vayan sacando eso. Yo les voy a compartir un poquito de cómo yo veo la vida, porque yo la veía diferente. Yo vivía aquí en Guadalajara, me fui hace 12 años atrás, y cuando yo vivía aquí en Guadalajara o vivía aquí en México, yo veía un poquito diferente la vida. Les voy a contar cuáles son las grandes diferencias entre cómo yo vivía y yo sentía en el pasado, mi vida, los negocios y el desarrollo personal y cómo lo veo hoy. Si ustedes se dibujan acá, dibujense ustedes aquí, yo. ¿Cuánta gente cree que el yo es lo peor que uno puede tener en la vida? Levanten la mano. El ego, el ego. ¿Quién siente que el ego es terrible? Que ojalá no tuvieran nada de ego. Ahí hay 5, 6, 8, 10, ahí hay unos 20, alguien más, 20. Si se fijan son la minoría, ¿no? ¿Estamos conscientes? Entonces significa que la mayoría somos conscientes que el ego sí tiene una parte positiva. Les voy a decir una cosa, nunca he conocido una persona exitosa y buen vendedor sin ego. Nunca. Nunca. El ego es la diferencia entre nosotros y los animales. Somos el único ser sobre la faz de la tierra que se puede ver a sí mismo y decir yo. La diferencia entre los seres humanos y los animalitos es que ellos no se pueden ver y no pueden decir yo. Y ese es un problema porque cuando tú no puedes decir yo, tú no te respetas, tú no te exiges, tú no te desarrollas porque no existes. Ahora, hay mucha diferencia entre tener ego y ser egocéntrico. Esa es otra cosa. Todo exceso es malo. Pero en el mundo de las ventas y en el mundo corporativo y en el mundo profesional, el ego es una parte fundamental en el desarrollo del ser humano. Entonces cuando yo pinto aquí yo, sí hay ego positivo, pero positivo. Y mientras tú puedes controlar el ego y que no se convierta egocéntrico, entonces tu ego puede convertirse tu mejor amigo. ¿Saben por qué? Porque la gente que no tiene ego no se valora. La gente que no tiene ego no cuida su cuerpo. La gente que no tiene ego no se respeta ni se hace respetar. Todo inicia preguntándose ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Y eso es ego, pero se llama ego positivo. Luego viene otro tema, pues más delicado aún y más en países como México. Un país conquistado por españoles. Un país y una cultura con religión muy muy arraigada. Y nos enseñan una cantidad de cosas que nos empiezan a confundir. México durante tanto tiempo le hicieron creer que el dinero era malo, porque si tú tenías dinero, tenías oro, te mataban o violaban a tus mujeres. Entonces aquí viene un segundo factor que también es como polémico. Pues yo le voy a decir una cosa. Esto que yo aprendí, que tardé 13 años en desarrollarlo en mi vida y poder probarle a Jürgen y a su gente cercana, que vale mucho la pena lograrlo, se llama el dinero, el valor del dinero. ¿Quién aquí, levante la mano, puede jurar y le consta que el dinero sí compra felicidad? Ahí vamos, ya nos vamos entendiendo. Todos los que le han enseñado y le han dicho que el dinero no compra la felicidad, está totalmente mal persuadido. Y en Latinoamérica nos pasa mucho eso, que nos hacen creer que el dinero es muy importante, pero no compra la felicidad. Entonces, ¿sabes qué? Adiós. Y por eso, el dinero no se te acerca. ¿No se puede imaginar cuántos vendedores he capacitado en mi vida? Pónganle un número, 30 mil vendedores. Pues sí, aquí nomás hay más de 2 mil. Todos ustedes son vendedores. ¿Cuántos de ustedes son excelentes vendedores? Pero no se quieren tanto. Sienten que el ego es malo. ¿Sí? O son muy egocéntricos, porque es igual de malo no tener ego, que ser egocéntrico. Te va a afectar de cualquier forma. Cualquiera de las dos puntas. Pero también pregúntense, ¿cuántos de ustedes no están conectados con el dinero? Que dicen que el dinero es importante. Se lo está diciendo una persona que siempre dijo que el dinero es súper importante, que yo quiero tener dinero, que yo voy a ser millonario. Y cuando yo descubrí que yo tenía mente pobre, yo estaba manejando en ese momento un Porsche Carrera convertible de 120 mil dólares en Miami, Florida. Y la niña que estaba al lado conmigo, que era una niña de la India, me dijo, ¿sabes qué, Yurguet? Tener un Porsche no es tener mente rica. Tú tienes mente pobre. Yo dije, achis, achis. Desde cuando mi amiga hindú, que vive en un apartamento que vale 1.502 mensuales, le dice a Yurguet en un Porsche de 120 mil dólares y vivía en una casa de 1.6 millones de dólares que éste tenía mente pobre. Ya verán cómo reflejé, ¿no? Y cómo reaccioné, ¿no? Y me dijo, tú podrás decir lo que sea. Pues mañana te voy a regalar un libro para que descubras tú mismo la mente pobre que tú tienes. Llegó al día siguiente con un libro. El día que leí ese libro me cambió la vida porque descubrí que estaba jodido. Estaba totalmente desconectado al dinero. De ese día al día que yo me curé, pasaron 13 años. 13 años. ¿Y saben por qué pasó tanto? Entre que uno descuida y uno dice, no, ¿cuál chingado? Yo tengo mente rica y bla, bla. Y en que vas con un coach y vas con otro y no te funciona y no, dices, es pura chalatana. Y ahí ese libro, ¿no? A la chingada, ya fui a la conferencia, me gasté 200 dólares, tampoco funcionó. Yo estaba desarrollándome como el director de una empresa de neurociencias y psicología y como experto en conducta humana, subconsciente e inconsciente, yo iba descubriendo que era cierto y que todo lo que me estaban diciendo los consultores, los coaches, los mentores, los videos que yo veía en YouTube no era suficiente y tenía que hacer algo especial. Y es ahí donde yo me creé mi propia terapia y mi terapia en tres años me dejó más que en diez años. Y hoy me la paso por el mundo enseñando cómo terapiar tu mente pobre porque desde que yo tenía dos años o de repente desde el vientre de mamá escuchaba mensajes que el que hace dinero rápido es porque es corrupto, pero el que hace dinero rápido algo mal hizo. Para hacer dinero la única forma de hacer dinero es trabajando durísimo durante toda la vida. Y eso está en mi impronta y eso está en mi constructo del pensamiento y hay que preguntarse hoy ¿Acaso esto es realmente cierto? Y la respuesta es no. Tú puedes ser una gran persona y ser millonario. Tú puedes ser millonario en cinco años si quieres. Eso depende de qué tan conectado estás con el dinero o no. Qué tan dispuesto estás a sacrificarte por hacer dinero bien habido. Pero aunque quieras hacerlo y estés desconectado el dinero porque tu mamá y tu papá te posicionaron algo en la cabeza muy muy sólido, muy muy duro, uno se desconecta. Yo tengo una historia en esta ciudad que mi última casa aquí en Guadalajara, México la vendí en casi un millón de dólares. Se la vendí a unos jugadores de fútbol más famosos de este país que jugaban las chivas. El tipo estaba terco por comprarla y la casa no estaba en venta y llevaba cuatro meses yo viviendo en esa casa con mis hijos chiquitos aquí en Guadalajara. Y fue una vez, dos veces, tres, ya una, la cuarta vez casi llegó arrodillado y dijo, ¿sabes qué? Pues tú dime cuánto quieres y yo decío si te lo pago. Entonces dije, listo pues, muy machito, pues dale. Y en esa época y en ese tiempo fue la primera vez que yo pude decir soy millonario. Muy joven, catorce meses después perdí todo el dinero y debía doscientos mil dólares que nunca los había debido en mi vida. Desde ese día dije, algo está mal en mi mente. Pues claro, si mi papá me decía que el que hace dinero y se vuelve millonario de la noche a la mañana es malo, adivinen cómo yo me sentía por haber vendido esa casa en esa millonada. Me sentía malo. Entonces quise, no quería sentirme malo y empecé a tirar el dinero y hacer cosas y comprar Mercedes Benz y hacer pura pendeja por todo lado. Y fue la primera vez que me quebré y fue la primera vez que me quedé sin dinero y sin deudas. Entonces ahí dije, algo hice demasiado mal. Señores, ustedes investiguen, 51% de las personas que se ganan la lotería en Canadá y en Estados Unidos que hay estudios de todo hasta cómo vas al baño, pierden todo el dinero, se quiebran, se divorcian, se vuelven cocainómanos y casi todos sus ciclos primarios y secundarios los odian antes del 20º año. O sea, hay que ser demasiado pobre para perder 10 millones de dólares o 20 millones de dólares en 20 años. la gran pregunta que debemos hacernos todos, repitiendo el primer gráfico, ¿realmente tienen ego positivo o no? Dos, ¿realmente están conectados con el dinero o no? En serio, créanme, es que es bien fácil decir, claro, chingados, a mí me encanta la lana. Es que esa es la parte fácil, la parte difícil es todo lo que tienes que hacer y sabes que tienes que hacer por tener dinero bien habido. Todas, todos los sacrificios que vas a hacer para ganártelo y que realmente le encuentres un sentido valioso al dinero porque pues si dejas todo por hacer dinero cuando tengas dinero vas a sentirte sumamente infeliz y por eso tanta gente que hace tanto dinero que no se preocupa de su ser primero lo único que tiene en la vida es dinero pero cuando uno respeta el dinero y uno entiende cómo eso funciona en el cerebro uno debe trabajar todos los días desde el momento que te vistes hasta el momento que te pones la pijama debes trabajar todos los días en ser abundante y rico en todo porque la riqueza y la verdadera prosperidad es ser rico en todo rico en sabiduría rico en salud rico en familia rico en amigos ricos en intelectualidad ricos en tiempo ricos en billetes porque la única forma de cambiar el mundo y cambiar tu propio mundo y el mundo de gente que no conoces es con tiempo y billetes nunca he conocido a alguien en esta nueva era que pueda cambiar el mundo si no tiene tiempo y billetes quieres cambiar el mundo preocúpate de tener billetes y tiempo porque si no no lo vas a lograr cuando uno está totalmente disponible y está totalmente conectado con el concepto del dinero tienes que trabajar todos los días desde que despiertas hasta que te acuestes en el concepto de la abundancia y esto es bien serio y parte de esa terapia que bueno eso me podría llevar dos horas o tres horas de repente como en los retiros que hago yo que tardo seis, siete horas en que la gente haga los ejercicios y empiece a conectarse con el dinero es algo tan sencillo como esto ¿no? tan sencillo como esto como por ejemplo yo decía como me acuerdo todos los días todos los días de ser abundante y dije tengo que ponerme una mierda demasiado horrible demasiado horrible como un calcetín púrpura o violeta todos los días para decir Jürgen ¿qué vas a hacer hoy para ser abundante? ¿en qué vamos a trabajar hoy? ¿qué tan rico eres hoy en tiempo Jürgen? no pues un poquito la chingada esto me hace recordar que necesito más tiempo para mi familia necesito más tiempo para mis gerentes necesito más tiempo para mis hijos y de repente a pesar que he controlado muchas dimensiones de forma muy efectiva a mí me ha costado demasiado el tiempo y nunca enseño ni nunca vendo algo que yo no controlo y yo soy bastante pobre en tiempo pero en las otras dimensiones uno logra cosas maravillosas porque cuando uno se conecta con la verdadera prosperidad todo fluye a una velocidad impresionante entonces la gente a mí me contrato Jürgen enséñanos a vender enséñanos a vender enséñanos a vender y yo te digo ¿y qué tal si mejor te enseño a hacer? y a mí me impactó porque en esta conferencia y le acabo de preguntar al líder de este evento oye pero ellos son todos vendedores ¿por qué me contrataste a una conferencia que se llama El Poder de Hacer y Ser? y me dijo porque les queremos dar algo más que simplemente que vendan más porque llevamos todo el tiempo hablando de eso y le voy a decir una cosa y eso es algo que yo aprendí en la vida las técnicas de ventas son increíbles pero nada vende más en la vida nada vende más en la vida que ser una gran persona y tener una energía maravillosa nada esa es la mejor estrategia del mundo entonces si usted me dice Jure dame un tip para subir de ventas o vender más el 2018 te voy a responder ser 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 pero ser realmente una persona maravillosa y con un nivel energético tan alto tan alto que tú puedes llegar a una reunión y no abrir la boca y pararte en una esquina con una con un taco con un trago y la gente se acerca a ti y te pregunta ¿cómo te llamas? ¿a qué te dedicas? y la tercera pregunta es tu gran oportunidad para venderle algo y tú no hiciste nada cuando uno tiene energía bella increíble la gente se le pega a uno y eso ha pasado y eso es algo totalmente biológico y reptil acuérdense cuando estábamos en la universidad ¿quiénes son los chicos que tenían más chicas o las chicas que tenían más chicos? no era necesariamente el con más dinero ¿sí? ni el más guapo era el que tenía más energía porque todos los seres humanos nos morimos de conectarnos de energía vital de la gente no tienes energía no tienes amigos no tienes energía no tienes salud no tienes energía no tienes ventas no tienes energía no tienes nada no tienes dinero energía vital ese es otro de mis tips geniales y como no puedo compartirles tantas cosas hoy de todos los temas que les estoy hablando ahorita les voy a poner les regalo los cursos porque yo regalo todos mis cursos se los regalo a mis alumnos tú ego positivo aquí vas a poner ego negativo y vamos a hacerle así el siguiente es conectarse con el dinero y el tercero es conectarse con la energía vital la energía vital no es la qué buena energía este tipo no, no es eso es que te despiertes en la mañana y digas hoy voy a cumplir mi meta hoy voy a ser más feliz hoy voy a ser feliz a mis hijos hoy voy a ser feliz a mi esposa hoy voy a ayudar a gente que no conozco hoy voy a dar sin pedir nada a cambio para hacer todas esas cosas lo único que necesitas es mucha energía y algo de dinero este es un curso el curso más visto mío tiene 5 millones de views se llama Neuro Riqueza lo pueden buscar para sus hijos sus amigos y todos aquí quieren que realmente se beneficien de ese curso es el curso más viral mío y probablemente unos cursos en español más vistos de todos 5 millones de views se llama Neuro Riqueza es gratis en YouTube y esto se llama energía vital o energía para emprender se llama este curso para que le den seguimiento esto listo y de este lado vamos a poner una colección de valores de valores y de cosas y al final vamos a cerrar esta conferencia aquí con una técnica les voy a enseñar yo tengo 5 modelos 5 modelos para hacer que el cerebro esté feliz contigo y esté dispuesto a sacar el billete les voy a regalar mi modelo más importante que además no está ni siquiera en mi libro porque lo descubrí un año después de que se escribiera ese libro y ahora todavía falta actualizarlo pero no está ahí y es el modelo que me cambió la vida y es el modelo que me ha llevado a dar conferencias a 25 países a 3 continentes entonces yo le voy a compartir eso porque yo cuando conozco gente y vendedores como ustedes que venden una de las cosas más difíciles de vender sobre la faz de la tierra y doblemente difícil venderlo en Latinoamérica que se llama seguro de vida ¿de acuerdo o no? de acuerdo seguro de carros está como fácil ¿no? vehicular fácil ¿no? seguro de vida es muy difícil y hay una explicación científica porque es tan difícil vender un seguro de vida y es histórica ¿no? y está dentro del inconsciente colectivo pero si entendemos el inconsciente colectivo y entendemos cómo reacciona biológicamente el cerebro independientemente de tus miedos de comprar o no comprar un seguro entonces nosotros podemos romper el código y decir tres a cuatro cosas que hace que la gente diga por primera vez me hace sentido comprar un seguro de vida energía vital ¿no? bueno energía vital es un tema espectacular voy a quedarme con unas celditas de estas para explicarles qué cosas son tan importantes para ganar energía vital señores yo cambié mi energía vital siempre he tenido mucha energía vital ¿quién me conoce aquí de mucho tiempo? hace 10 años atrás 15 años atrás ¿el mexicano que me conoce? ahí tú me conoces ¿alguien más? tú me conoces ¿me conocen desde que tengo qué edad? ¿15 años? ¿5 atrás? ¿15? 15 años atrás ¿quién más? desde la autónoma ahí estudié soy teco listo ustedes me conocen ¿ok? me conocen ustedes saben que siempre tenía energía y siempre la gente me veía en los pasillos haciendo ragazzi me veían y decían este tipo está como raro y llegaba en bicicleta en montaña cuando nadie tenía una bicicleta en montaña además era de lo más naco y llegaba en bicicleta en montaña la autónoma yo era el único naco que llegaba en bicicleta en montaña y siempre he tenido energía siempre la gente que me conoce de toda la vida sabe que siempre he tenido energía pero cuando yo descubrí esto mi energía se fue al doble y cuando la energía de alguien de un ser humano se va al doble el dinero se va al triple las ventas se van al triple la felicidad se va al triple porque lo único que uno necesita para lograr en la vida es energía y ser pero no puedes transformar tu ser si no tienes energía entonces yo no puedo dejar de hablarles de esto en una convención tan hermosa como esta del concepto de la energía miren las tres primeras cosas que siempre nos dicen especialmente mamá o la esposa cuando nos quejamos vieja estoy como cansado chingados me siento como que viejo no sé qué me pasa no tengo tanta energía debo tener algo y te dicen mi amor yo siempre te he dicho es que comes muy mal siempre comes en la calle entonces uno se cree durante toda la pinche vida es que si uno come bien va a tener un chingo de energía nunca voy a decir que no es cierto pero lo que sí les voy a decir es que cuánta gente conocemos en el mundo que come perfecto y no tiene energía o cuánta gente conocemos peor aún que come de la chingada y tiene una pinche energía como loco entonces a mí no me digas que mi energía vital depende únicamente de comer bien los tres primeros es lo que nos dice todo el tiempo nuestra mamá y toda la sociedad y si quieren cuando termine esto que son diez les regalo las tres primeras si las quieren hacer bienvenido van a tener más energía pues si no las hacen no importa quédense con las tres últimas que esas son las mejores y esas tres últimas probablemente nunca les han dicho nada de eso y ese es el descubrimiento que logramos mi equipo y yo el segundo es no mi amor es que eres un huevón ve al gimnasio tienes que hacer deporte miren les voy a contar cuánta gente conocemos que todo el día corre se despierta a cinco de la mañana y corre y corre y todo y Iron Man y la chingada y todo yo siempre les digo a mis amigos todos son Iron Man yo les digo chingados de quién se escapan por qué corren tanto y a mí me llama en particular un tema con ellos me invitan a su cumpleaños y van todos esos Iron Man chingón yo soy Iron Man y a las once de la noche empiezan a bostezar todos uno otro levanta la mano ¿quién con él tiene el amigo que corre todo el tiempo que dice que es por sentirse bien y todo el día bosteza ¿no? los primeros en irse de la reunión siempre son los Iron Man entonces yo le digo oye cabrón que mucha energía y muy Iron Man y me dicen no cabrón es que tú eres un huevón nunca haces deporte nosotros despertamos a las cinco de la mañana ¿a qué chingados te despiertas a las cinco de la mañana? me dicen hacer ejercicio a correr ¿para qué? y ahí quedan así ¿qué van a decir? para sentirme bien sentirte bien compadre tienes cara de zombie es el cumpleaños de tu mejor amigo nunca voy a ser capaz de decir que hacer ejercicio ¿si? no te da energía fuera un irresponsable pero voy a decir lo que nadie dice en el mundo del deporte lo bueno del deporte y lo bueno de correr es simplemente bajar el estrés porque bajar el estrés y entrar a niveles de concentraciones altos que los que corren logran niveles de concentración alto eso es una chingonada y eso si sirve porque si tu desapareces de tu vida el estrés y entras a niveles de concentración vamos bien pero eso es que le meten dos veces en el gimnasio y corren todos los días 10 kilómetros y todo se terminan chingando no nomás el cuerpo sino toda su energía o sea sano correr tres veces por semana seis kilómetros 18 por semana listo perfecto pero también medita y haz otras cosas cuánto tiempo en tu vida también te la pasas haciendo deporte yo sé que aquí debe haber más de un Iron Man y yo sé que les cago a la madre cuando diga estas cosas pero miren es mi propia filosofía son mis propios estudios científicos yo no me saco eso ningún pinche libro gringo y alemán y nada de eso pero tengo todas las pruebas porque capacito a demasiada gente que a la gente que me hace caso le funciona todo lo contrario hagamos a todos ese Iron Man y vamos a ver si suben las ventas y a ver si son más felices si ese es un tema simplemente eso ser más feliz o sea si correr todos los días 10 kilómetros va a ser más felices más prósperos más abundantes chingue su madre vamos a correr todos y el tercero es la típica de mamá mi amorcito yo te he dicho ya mil veces no hay mejor inversión que un buen colchón duermes muy mal tu colchón es muy malo señores el que me enseñó a mí dormir profesionalmente que yo estoy entrenado científicamente y profesionalmente para dormir porque a mí siempre me hicieron creer que yo tenía que dormir 8 horas diarias y cuando dormía 7 porque tenía que viajar me sentía de la chinga todo el día porque decía es que dormí una hora menos después de que él me entrenó hoy duermo 5 horas al día eso significa si que me ahorro 3 en la semana tengo 21 casi casi me invento el octavo día de la semana y tengo más energía porque aprendí a dormir pero el que me enseñó a mí es un ex monje chaulín que cuando aprendió él a dormir en el monasterio dormía en una tabla de madera y él te dice el colchón es lo menos importante en un proceso de dormir ¿cuándo han escuchado la historia que un tipo con insomnio lo curó un buen colchón? y así es y les puedo hablar de todos esos temas y puedo hablar horas de esos temas pero no aquí o en el YouTube o se viene un retiro conmigo pero es que es increíble que pase una vida y nadie nos hable de las verdades de la biología y de la mente humana y esa es mi queja del sistema educativo y por eso tengo un documental que los invito a todos ustedes a verlo ¿quién ha visto el documental mío? Un crimen llamado educación levanta la mano miren bastantes vean todo el resto para que vean como el sistema educativo mexicano se está chingando el corazón y la mente de sus hijos fui a 14 países para poder probar que el sistema educativo de este país y de Singapur y de Corea del Sur que es el mejor sistema educativo hoy en el mundo está dañando el corazón y la mente de nuestros hijos y luego decimos ¿y por qué nuestros hijos no son felices? ¿y por qué no logran en la vida? pues porque pasan toda una vida y no les enseñan lo más importante de la vida se la pasan aprendiendo todos los ríos de su país y el pinche trinomio cuadrado perfecto que menos del 5% de ustedes lo van a usar en su vida para ser mejores personas y felices y no tengo nada contra las matemáticas que gracias a las matemáticas hemos llegado a la luna pero chingaos llegar a la luna no te va a hacer más feliz ¿no? el sistema educativo le tienen que enseñar a la gente esto el valor del ego en un mundo donde te dicen no lo que tú tienes que ser es bien humilde sea humilde en la vida y te vuelves un humilde en la vida y todo el mundo te agarra patadas ¿saben por qué esta mierda pasa en el mundo? porque el sistema el sistema y las religiones no quieren gente que entienda esto porque se vuelve una revolución y se van en contra de ellos y eso es lo que está pasando hoy porque San YouTube le está diciendo la verdad a todo el mundo y ahí estamos viendo las nuevas verdades de la religión las nuevas verdades de la alimentación las nuevas verdades de dormir y estamos aprendiendo como nunca las nuevas verdades de la vida pero aún el sistema educativo porque no le conviene y porque es mal negocio para ellos no quieren enseñar eso a nuestros hijos siendo que eso es lo más importante para nuestros hijos simplemente esos tres puntos mi amorcito chavito aprende a tener ego pero positivo no egocéntrico valora el dinero porque el dinero te puede cambiar la vida a ti y a tu familia y a tu país pero hazlo de forma digna desarrolla tu energía aprende a dormir aprende a comer y aprende a hacer ejercicio pero respete esos tres porque los otros siete son mucho más poderosos que los primeros tres que eso es lo único que enseñan y en el colegio aprendes muchísima matemática seis horas por semana pero ya no tienes una clase de deporte a nivel profesional que eso podría ayudar más o que te enseñen a respirar o a meditar que son las siguientes dos meditar y respirar es la cuarta y la quinta ¿saben por qué es tan importante porque ustedes meditar? en serio yo conozco muchos gremios pero el gremio de los vendedores y los agentes de seguros también es muy estresado no es como que el más desestresado del mundo es un gremio estresado es exigente es corporativo es de mucha responsabilidad es muy serio el ambiente pero les voy a decir una cosa meditar es algo realmente potente para tu vida para tu energía y para tu trabajo y no te estoy diciendo que te vuelas un yogui todo el día ni nada de eso pero sean prácticos y aprendan la parte práctica de la meditación porque lo que hace la meditación es que cuando entras a niveles de estrés o desconcentración o simplemente ya has hablado con cinco clientes y los cinco te mandaron la chingada meditar 30 minutos puede hacer algo maravilloso en tu vida para el siguiente cliente para que te diga así tengo todos los estudios que esto funciona porque te alineas con tu energía te alineas contigo mismo te vueles un dador ya no eres un vendedor sino un dador un agente de servicio le bajas un poquito a ese reptil que está así como desesperado por vender por vender por vender por cerrar y te vueles un dador ese es el poder de la meditación la gente que sabe meditar y la gente que cuando se mete en problemas de estrés medita suben sus niveles de energía y logra más en la vida el quinto es respiración dice ah chingada si ahora que me enseñas y se respira perfecto señores todos sabemos respirar bendito sea lo que no sabemos y nunca nos han enseñado en el colegio ni en la universidad ni en el doctorado ni en la maestría es como respirar para situaciones de verdad o como respirar cuando estás en situaciones de crisis cuantas veces hemos visto gente que choca en el carro y se baja y se desmayan porque se hiperventilan cuanta gente por no saber respirar no sabe hablar en público o si ustedes creen que uno puede dar una conferencia de hora y media porque yo estoy gritando ahorita yo no hablo así todo el día aunque tenga el micrófono hablas muy fuerte si no sabes respirar la voz se te empieza a tambalear en 20 minutos 20 minutos o pierdes toda la fuerza en poco tiempo cuando tú vendes tú no te imaginas lo que puede hacer la respiración cuando dices las frases de cierre yo le llamo los misiles al cerebro toda la diferencia de decir una frase de cierre un misil al cerebro tomando una bocanada de aire antes o simplemente al final porque ya no tienes aire y te la sueltas señores la respiración es de lo más importante que existe en la vida del ser humano pero increíblemente nunca nos han enseñado a respirar ustedes creen que es casualidad que los superhéroes cuando salen en la foto del póster de Hollywood se ponen así esto es valentía tener aire en los pulmones te hace más valiente cuando vas a pedir que una mujer se case contigo más vale que sepa respirar si no te ves como un idiota por ejemplo las mujeres que no saben respirar y el jefe la regaña en el trabajo son las típicas que salen corriendo a llorar al baño ¿por qué corren al baño? porque lloran de todo ¿saben por qué una mujer llora de todo? además de inteligencia emocional lo que tú quieras es porque te descontrolan y tu sistema respiratorio cambia entonces si tú eres de esas personas lo único que tienes que hacer es respirar correctamente ¿listo? ¿quieren estudiar respirar? les regalo el curso gratis de mi esposa en YouTube que se llama ella se llama Verospina Ospina Verospina y pónganle respirar no me acuerdo cómo se llama el curso ahí está es un cursito de 45 minutos muy valioso para que lo vean con sus hijos el fin de semana en vez de ver tanta serie en Netflix ya se me borró el otro pero bueno voy a ponerles aquí para que vayan apuntando los de energía vital ¿listo? el primero que dijimos es alimentación segundo que dijimos es ejercicio el tercero que dijimos dormir miren un tipsito rápido para dormir algo tan básico como eso duérmete siempre antes de las 10 de la noche y encárgate que todos esos malditos focos y tu celular estén bloqueados con cinta aislante negra ese maldito foquito así del DVD en frente y la pantalla de plasma está probado científicamente que tu cerebro si se estimula con el foco algo tan básico y sencillo como eso no cargues el celular en tu mesa de noche cárgalo en el baño encerrado y con casi puertas cerradas para que se escuche la alarma pero no te despierte toda la noche ¿no? el cuarto es meditación el quinto es respiración el sexto es sexo exacto o así sexo pero miren les voy a decir una cosa que nunca se las han dicho en su vida no hay nada que le roba más energía a un hombre que el sexo así de sencillo y sabes que lo peor de todo no nomás te roba energía sino que se come todo el alimento de tu cerebro por eso y los hombres no me van a dejar mentir las mujeres se van a enterar de lo que nunca han escuchado en su vida pero los hombres todos sabemos que esto es verdad acuérdense quién era ¿sí? el pajero chaquetero como se llame aquí en México ¿quién era el más pajero de la prepa? no el típico que llegaba llegaba a la clase y decía uy no cabrón hoy en la mañana me eché tres pajas y te quería dar la mano y dices quítate cabrón o sea o eras tú ese o tú tenías un amigo ¿quién era ese? acuérdense de ese tipo todos los hombres sabemos quién era ese ¿sí? ahora pregúntense ¿qué tan brillante era ese? ¿era inteligente o era el más bruto de todos? es el que no se le pegaba nada nada ¿saben por qué pasa eso? porque el semen se genera por micronutrientes que están en alimentos absolutamente costosos y complicados de conseguir ¿saben cuál es? el fruto que acaba de subir 30% en México el aguacate bueno ustedes son un país que hay mucho aguacate todavía ¿no? pero en Tokio hijo de puta conseguir un aguacate es difícil ¿no? el salmón las nueces y las más caras y las más complicadas las semillas de girasol sin sal el agua el cacao pues no el chocolate no es a punta de sneaker estos señores el cacao 80% cacao porque si no es bien amargo pero 80% aguanta muy bueno las los ¿qué le llaman ustedes? ¿arvejitas? ¿sí? ¿todo lo que son verdes? ¿vainas? ¿sí? ¿cómo? ejotes eso esos alimentos son bastante buenos los arándanos los blueberries todos los frutos rojos ¿sí? especialmente los blueberries ¿ok? todo lo caro eso es lo bueno ahí están los micronutrientes ahí están en lo caro está el micronutriente lo que no comes ahí está el micronutriente entonces cuando tú te vienes tu cuerpo tarda hasta 20 21 días en regenerar ese micronutriente pero si te vienes mucho no terminas de regenerar y a sorpresa tu cerebro se alimenta exactamente los mismos micronutrientes entonces significa cuanto más semen sueltas menos concentración menos energía vital y menos alimento para el cerebro tienes ahora vayan el problema que estamos metidos porque las esposas están diciendo ah sí y ahora que yo ya me jodí les voy a decir en un país tan infiel como México ah chisache bueno en un país tan fiel como México ah verdad lo mejor que les puedo decir a los hombres esa es la mejor explicación biológica porque debes ser fiel y solamente darle tu semen a tu mujer porque si vas a perder lo más valioso que tienes en tu energía vital dáselo a la persona que más amas dale a la persona que vale la pena porque sabes que es lo maravilloso cuando se lo das a tu esposa o a tu novia a tu única novia a tu novia por los últimos seis meses ocho meses no a esa chica que conociste anoche en el bar y te echaste dos polvos porque eso es lo que no sirve a tu mujer le das buen sexo y toda mujer bien cogida al día siguiente sonríe más cierto o no cierto aquí en México yo me acuerdo no una vieja venía así a ponerte una cagada y bien amargada y todo y se volteaba y que decías no pinche y vieja le falta una acogida cierto o no es cierto decimos eso los hombres no es que eso es de verdad una mujer que le dan buen sexo tiene más sonrijo de menos buen negocio en serio se relajan son más amorosas son más sonrientes y te hace más rico desayunar por eso vale la pena dale tu semen a tu esposa no al amante ni a la amiga cuiden su semen en serio parece chiste pero en serio esto es fundamental en la vida y otro motivo porque es tan importante darle semen a nuestras esposas y a nuestras parejas que amamos tanto es porque se ha podido demostrar científicamente que es un antidepresivo natural mujer que recibe semen contra las paredes vaginales de forma directa recibe un antidepresivo hay dos antidepresivos naturales valiosísimos en el mundo y nadie habla de esos temas hacen a tu cerebro mucho más feliz el cacao y el semen pero no lo entendemos las familias felices o las parejas felices son las que tienen buen sexo relaja te baja la depresión te llena de energía y los hombres deben ser muy cuidadosos entonces que pasa debes respetar tu semen dejarlo en casa y alimentarte bien porque si no te roba un chingo de energía ahora si tienes 25 años no hay pedo pues si tienes 50 las cosas se ponen más serias podemos hablar de sexo muchísimo y dicen oye pues como yo soy tan feliz y nadie me come hace muchísimo señores a ver vamos a ponerle un amigo yo invito a un amigo y le presento a una amiga brasileña buenísima buenísima y este es una salvaje en la cama y le pone una ordeñada durísimo toda la noche o sea le saca hasta los ojos ¿cómo llega mi amigo al día siguiente a vender a alguien? díganme ustedes ¿cómo? así a una mujer casada llega el esposo y le hace el amor delicioso delicioso de repente la mejor forma en el último año ¿cómo llega ella al día siguiente al trabajo? así feliz ¿no? prendida sonriendo amable ¿en qué puede servirte? ¿no? es tan sencillo como eso llevémonos a la vida diaria dejemos la teoría lo hemos visto todos los días nomás no lo entendemos en una figura 360 cuídense y el otro día en una conferencia de esas a la salida me agarró una mujer y me dijo yo soy muy feliz y no me hacen el amor hace dos años todo lo que dices es una mierda no es mentira yo soy yo y otra me dijo menos egocéntrica me dijo Jürgen mi esposo falleció hace tres años y no tengo pareja y no hago el amor pero soy sumamente feliz y tengo mucha energía no me hace sentido lo que me estás diciendo ¿me puedes aclarar? y le dije ¿qué te hace tan feliz a ti en la vida? y me dice dar tengo una fundación y ayudo con niños con cáncer y toda mi familia vamos todos los fines de semana pues ahí está o sea no se necesita huevos sexo para ser feliz y para tener energía puedes encontrar las otras variantes pero si de esas 10 que les voy a dar cuidan un poquito cada una y simplemente al final vamos a un ejercicio les sirven un porcentaje a cada una se van a dar cuenta increíblemente cómo es que vendes más simplemente por subir tu energía señores es que después de capacitar tanta gente por los últimos 10 años en tantos países y tantas culturas uno va aprendiendo porque uno pregunta a ver ¿quiénes son los mejores vendedores de aquí? y levantan la mano 10 y después tú convives con ellos porque son retiros de 2, 3 días convives con ellos lo primero que aprendes es que de los 10 mejores vendedores 7 deben hasta las chanclas y venden carros y no tienen carros o vendieron el carro porque estaban jodidos con una deuda entonces yo decía qué raro que sean tan buenos venderos y no tengan dinero entonces ¿sabes qué pasó? empecé a estudiar y estudiar y estudiar y ¿saben qué era? están desconectados del dinero ¿de qué sirve? vender tantos seguros tantos carros tanta cosa en la vida y ganar tanto dinero si no estás conectado con el dinero el dinero llega dinero se va así de sencillo entonces dije necesito hablarles del dinero porque yo era ese yo era el que vendía todo 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 pues no tenía dinero tenía las tarjetas hasta arriba nunca tenía liquidez porque lo único que sabía era vender no sabía querer el dinero retener el dinero y no es un tema administrativo que cuando tiene un chingo de energía y uno sabe vender y uno sí se conecta con el dinero aunque no seas buen administrador el dinero lo quieres tanto que lo respetas y se queda al lado tuyo porque se conectan como los amigos ¿cuántos grandes administradores estudiados en Harvard conocemos y no tienen un clavo donde caerse muertos? y yo descubrí eso y lo otro que descubrí es que los 10 mejores vendedores y les apuesto que en esta convención si yo supiera quiénes son los 10 mejores vendedores les casi garantizo que 8 de ellos son los que tienen la energía más potente de todos yo nunca he conocido un verdadero vendedor que no tenga un chingo de energía nunca entonces ahí es donde dije si desarrollemos el ser desarrollemos la conexión con el dinero desarrollemos la energía de la gente y ya las ventas ya subieron es que eso es fácil enseñarles les hace mucho sentido difícil enseñarles una técnica de neuroventas pero si además de aprender una técnica de neuroventas y la aplican hacen las otras 3 cosas en serio los que son solteros van a poder encontrar más novias porque esto funciona para todo las mujeres son adictas a los hombres con altos niveles energéticos los hombres somos adictos a las mujeres con altos niveles energéticos 7 actitud positiva esto para terminar pronto es sean buena leche y dejen de meterse en la vida en la vida de todo el mundo esa típica que se la pasa ¿no? esa típica amiga que tenemos o amigo que tenemos que siempre te está contando el problema de alguien que ni conoces o sea yo no entiendo yo tengo alguien en mi familia que prefiero reservarme el nombre que yo llego y me cuenta la vida de una empleada de ella que el esposo la dejó la golpeó y le quitó los hijos y yo soy la décima persona que le contó esa historia en la semana y te la cuenta angustiada el ser humano entiende que está pasando simplemente siente que le robaron los hijos a ella y el otro día le dije te he dicho mil veces que yo soy súper respetuoso con mi energía me estás quitando energía es que me vale un carajo lo que le hicieron a tu empleada hablemos cómo podemos ayudarla o ayudemos cómo podemos apoyarla pero esa historia tan hija de puta no me interesa porque mi cerebro se solidariza y se estresa y pierde toda la energía que necesito para ir a ayudar a la mejor dime súbete al carro Jürgen vamos a ayudarla y yo te digo vamos porque de eso soy yo para mí no me cuentes malas leches a mí no me cuentes historias a mí no me cuentes lo que le pasa a todo el mundo a mí no me o sea a mí no tires mala vibra a la gente enfrente mío porque es como si me la tiraras a mí o sea eso es tan sencillo como sean buena leche y dejen de meterse en la vida de la gente y sean positivos la gente positiva gana más se enferma menos vive más tiene más amigos y vende más ¿cuándo han visto un gran vendedor negativo? ¿cuándo? o sea yo he hablado con muchos vendedores en el mundo nunca he conocido un mal un buen vendedor negativo nunca y después tú dices no es que no soy negativo es que yo soy critico constructivamente a la chingada ¿sí? a mí ni a nadie le interesa tus críticas constructivas ¿sí? buena leche tan sencillo como es están jugando conmigo y la pantalla ¿no? voy a tener que escribir todo de nuevo bueno ¿en cuál estábamos? 8 ¿ahora voy en el 8? 8 uy mis tres favoritas estas sí agárrense estas sí son las chingonas el resto bienvenido ya pues no pues es que no tengo tiempo nomás voy a hacer tres de esas que dijo el pinche Jürgen ya así estás así estás y te va a cambiar la vida ¿listo? te va a cambiar la vida ¿sí?